Mano Río 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 No tengo nada que perder No tengo nada por ganar Si todo lo que me gané fue con la responsabilidad Y el respeto que conservé Desde que empecé cosas que nadie va A poder bajar y lo saben los que están acá Lo saben los que están allá Cada vez que me subí siempre fue a representar Nunca fue para mentir Si pa' decir la verdad siempre para destruir A MC Fake de The Rock Quieres verlo como me expreso todo lo lienzo Hermano la verdad que no se si te apetece Son todas las veces en todos los meses Quieres hacerlo conmigo tu freestyle no crece Porque con los platos somos gatos y ameces Desato y la citato de tus zapatos pa' que tropieces Quieres hacerlo conmigo tu freestyle no crece A casa de Vanesa Él estaba, él estaba, él estaba, él estaba Yo fumé y vos solo compraste el humo No se trata de oportunidades Ellos son del interior Y llegaron con esfuerzo Pero vos sos tan pelotudo que te dicen mostaza Te comiste el verso Mamon ¡Oléjlo I just wanna Estamos todos ready demostrando que esta mierda buena es buena Pega buena la vas a poder parear Si después de todo cuando entro tome tío el beat Lo único que me queda es saludo quererlo matar Negro Lago como quiero, demasiado bueno Entre Lebrón es el negro que más bueno Y ustedes con la cara de que quieren ganar Pero no saben ni cómo grabar un demo En el equipo quedate tranquilo, come mis penes Qué bueno Ven aquí, ven aquí ¡RC! ¿Te has disfrazado de mi ceja? No, me he disfrazado de tus compañeros de clase Así que siéntate y te doy colleja Que no entraba ahí, Sunshine Que no entraba ahí, que no quedaba ahí Dice, dice, joder El Force ha dicho me desato Yo he dicho queda uno y dice el Force ¡Dame el plato! ¿Sabes que le entierro? Una mano arriba si le desintegra Tenemos un ganador ¡Felicidades! 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 Que yo soy músico y tú eres como Dalas Porque te demuestro que engañas a tu propio público ¡Bien! ¡Eco situelas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vente a tu casa! ¡Malditos no malos! ¿Sabes que hoy día al toque ya te mato? ¿Vos te creís muy bueno? ¿Vos tenís mucho ego? ¿Viniste solo? Porque no querías venir con hueones malos ¡Por eso no fui contigo! ¡Uy tú! ¡Saben que no te apañan tus amigos! Oye, esto sí que se firma ¡Grábenlo! Julián, de tres formas distintas. ¡Pero tanto! Yo tengo el intro en el Porsche y llegaba. De verdad, yo ando como de Dolce Cabana. Saben que en verdad este te peda. Unas cosas la tarjeta y otras estar por la jeta. ¿Entiendes? Yo no soy del Arsenal. No es una tarjeta, pero soy el digno sucesor de Bárcenas. Hay dos clases de personas en el rap. Las que se fluyen la pases y las que suelen pensar. Las que son una mierda y no me pueden ni igualar. Los que pagan con tarjeta y los que la usan pa' snifar. ¡Aaah! ¡Se lo damos en Dred! Suelta, sale tensa la cuestión. Yo ya termino el patrón, le presto atención. Un poquito de ese flow, ¿para qué atacarte? Si cuando salga en la batalla voy a ir a abrazarte. ¡Aaah! ¡Aaah! Así dice la cota. Tiene estilo bueno de verdad con esta ropa. No la cota, pero igual tiene rima y el día. Manos arriba, che. Manos arriba, che. ¡Uh! 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 En tres, dos, uno, tiempo. Dice que me gana, pero vengo con la rima que muy sana. Cada vez que vengo con el tiro claro, de raperos que muy malo. Conmigo no sigo para cada vez que vengo con un sonido que es indicado. No le doy pelea, me dice mi hermano. No para qué darle pelea a alguien que está lastimado. ¡Oh! ¡Oh! ¿Saben qué es el desafío? En Minuto Libre te juro que es todo mío. ¡Oh! No me molesta que hable del quinto escalón. ¡Oh! Y me trae la historia que quieras, pero al menos viví vos. Porque si no me estás prestando demasiada atención. Cosa que cuando me senté te estaba perdiendo yo. ¡Oh! Ni siquiera. Le daba importancia a ese salame. La llama que tenía miedo parado en ese trámen. ¡Ah! A ver, hablame. ¡Comete un ramen! ¡Oh! Que te quede claro porque vos querés hacerlo, hermano, pero tienes muchos síndromes. Mitología, acá yo soy el cíclope. Un minotauro contra un fucking antílope. ¡Oh! No tiene sentido, deja poner excusa. Te miro a la cara, petrifico, soy medusa. ¡Oh! Hermano, porque vos sos un cabón y te vas a ahogar en el mar de Poseidón. ¡Oh! Hermano, esto es lo que yo veo. Son iguales y no entras en mi escuela, que si son de los reales. ¡Cambio! Que si son de los reales, no sé ni qué digo. Solamente ponen temática y yo te castigo. Yo también te doy un abrazo porque son amigo. Y en pedo guacho tenés alto el olor a chivo. Alto rechazo, broda, rechazo tu moda. Rechazo que vengas acá a hablarme de las drogas. De cocaína, de marihuana en el evento. Habiendo menores que te toman como ejemplo. Acapela, no hemos hablado de la verga. No te asustés de tu minibela. Muy bien, muy bien. Muy bueno, muy bueno. Sí, pero mejor que este no se meta. Porque improvisando mejor que no se entrometa. Muy buena tu rima de carpeta, pero por lo menos yo no tengo calzoncillos de Dago Moeseta. Escuchen, nenes y escuchen, nenas. Si ustedes quieren que esté muy buena. Perdonen, neguen y que les duela. Esto es pene, eso es pena. Mirá, sí, sí. Yeah, 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 yeah. Yao, tiene razón. No, 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 no. ¿Quién mierda es David Guetta? ¿Quién es David Guetta? Este es el que se queda a careta. Ey, dice papiro, papito mío, yo tengo un papiro. Te juro que esto me lo saco del medio. ¿Qué le duelen a estos hueones sin criterio? Que tenga la misma edad que ustedes y me tomen más en serio. Pedazo, maricón. Amoyate, ganado, es más de una competición. Yo me siento ahora como tu tío del furgón. Porque crezcas lo que crezcas es la misma violación. Oh, shit me. Oh, shit, my fucker. Con el homúnculo de un teletubi. ¿Por qué no eres vestido así, Mayro? ¿Tú quieres enfrentarte otra vez, otra confrontación? ¿Recuerdas al tío del furgón? Porque crezcas lo que crezcas es la misma violación. Oh, pero te cambia el paradigma. Oh, mira lo poco como pone la rima. Son rappers, no pueden pararme porque siempre yo te lo pongo y lo hago a diario. Te ponen una viola, eso es trafalario. Eso es porque yo violo a mis rivales en los escenarios. Estilo es carismático. Tanto que si lo viste, te recuerda a Matías Pras cuando te va a contar un chiste. No me quiero entrometer, tengo todas las de perder.